Hola que tal como estan? Como pueden ver este es un video un poco diferente Y bueno es que todo el mundo esta haciendo este Este reto tag, no se como llamarlo Ni siquiera se como se pronuncia, asi que no pienso pronunciarlo El chiste es que a mi me taggeo este Raulito Show, si no conoces a Raulito Show De hecho también te voy a dejar su link abajo de su canal Para que vayas y lo conozcas, pero no se que esperas para conocerlo Y bueno, estoy super feliz Super feliz, porque al fin, tantos años De ver a mi Yuya hermosa Al fin voy a poner en practica toda esta experiencia Y estoy super feliz, estoy seguro de que voy a quedar Hermoso, asi dice Yuya Hermoso, coqueto, chulo Y ya no quiero más, ya no quiero más Vamos a comenzar, si no sabes de que consiste este reto Entonces te voy a explicar un poquito Tu pones unos papelitos con las partes de tu cara Y otros papelitos con sombra Lo que se pone en las partes esas de tu cara Entonces las divides Cara y cara a cara de la luna Y las cosas que le pone Entonces ya lo separas y sacas uno y luego sacas el otro Y lo que te toque lo vas a hacer En donde salga y lo que pongas No se si me explique bien, no me importa Busca ahí en el google y vamos a comenzar Con este video De este lado tengo las partes de mi cuerpo De mi cara Mira, vamos a sacar Uy, ya se me cayó Este, no estoy haciendo trampa Es este, es este Acá van a leer primero Dice cachete Cachete vamos a poner Acá están las otras partes Vamos a poner este Me parece excelente Vamos a poner delineador Un momento, esto no tiene punta Deja un buco de sacapunta y ahorita vuelvo En verdad no sabía que tenía tanta ciencia Sacarle este punta a esto Bueno, vamos a empezar Haciendo, siempre que apliques en los cachetes Tienes que hacer una sonrisa así Así como cuando la vas al super Y la señora te dice Buenos días amigo Así, sonríe mucho Así Ay, que hermoso Y vamos a hacer unas bolitas El chiste es que quede natural Así que difumina bien Sonríe, no? Parece sonreír Porque una sonrisa Siempre, siempre te sacan Gracias Raulito Así me saca grano Ay Les trae un secreto Si te pasas no importa Porque el chiste Este maquillaje es Este maquillaje es exótico Es un maquillaje exótico Entonces Así es la cosa Por cierto, quiero aclararles Que ahorita mi mamá está dormida Por eso no puedo hablar muy fuerte Porque Si se te vea Y que tengo su maquillaje Chinga Porque cuando le dije Mamá, puedo usar tu maquillaje Lo que pasa es que va a ser un reto Y el tío me dijo ¡Tas pendej! Entonces Ya vamos con la siguiente parte De nuestro cuerpo De triste E ignora los dedos Vamos a poner un poco de sombra En ¿Qué pedo? Un poco de sombra en el rubor Algo está mal, espérenme La verdad es que no sirvo ni siquiera para hacer papelitos Perdónenme la vida Pero ya dijimos Sombra en Un poco de sombra en Están manchando todos los papeles Voy a saber ¿Qué es qué? Me veo hermoso Me veo Creo que ya así natural Un poco de sombra en la boca Y me parece excelente Porque es una moda Indú Que se está utilizando En Lo que viene siendo En Francia Sí Indú Francesa De la Italia Entonces Tenemos estas tres Y vamos a combinarlas No se me seco por los labios Porque si no Vamos a poner un color Abajo y uno arriba Esto para dar un poco de volumen Intensidad Y exotiquismo Al maquillaje Que es lo que estamos buscando Exotiquismo Estoy hablando así porque Es también el Es también el El acento Que manejamos Nosotros los exóticos Me parece excelente Wow Este maquillaje Está excelente Tiembla Yuya Me encanta Porque hace un efecto Súper Cachondo Se me hace que mi mamá Ya se levantó Y está cantando Una canción De la Rosa de Guadalupe Ahí está Fuió genial Exotico Que es lo que buscábamos Más que nada Mabelitos Me encanta Cómo me veo Chingado Pestañas y cejas Vamos a poner Las pestañas Y en las cejas Ya lo saqué No sé qué sea La verdad Es lo mismo Porque es rímel Vamos a otra oportunidad Otra oportunidad Ustedes lo van a ver primero A labiales Así que creí que me había salido Más por eso Fue mi cara Ok Labiales Este fue Como que mi mamá Se la solió Entonces dejo el machafa A mi dión Y Esto es Para crear Así como que Una mirada Poderosa De hecho Si la cruzamos Aquí así como Una vez Esto va a ser Un poco de Cachón Wow No sé cómo hacerla Esto así Y muero De ustedes Ahí está Creo que ni siquiera Se van a pitar Mis pita ya ¡Ay! Me vete de este ¡Tiembla, Yuya! Y vamos con el siguiente producto Que este es Un poco caro De una marca muy exótica Y lo vamos a aplicar En los ojos En el párpado del ojo Fue Y base Vamos a aplicar Un poco de base En los ojos Aquí tengo esta Que es como Cremita Toda esta Y vamos a poner un poco En la mano Porque no me cabe el dedo ahí Ya tenemos un poco Y Quédate tú Por otro Quédate abierto Wow Esto elimina Las pestañas Huele a talquito De rico Queremos que Nuestra base Quede exótica Hasta arriba Es más Pongan aquí En el lagrimal Porque esto Si nos hace ver tiernos Tiene razón Raúl Siempre Un hombre con lagrimitas Siempre ocasiona Lástima Y lo que nos queda Aquí en la mano Lo vamos a hacer así Y lo vamos a hacer Como cremita Y listo Lo siguiente Es Tenemos este Que dice Que pedo Que culero Me veo Ahora si ya este maquillaje No está nada natural Ojo ¿Otra vez los ojos? ¿Qué fue lo que tiré? Ah ok 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 Es que Una era los ojos Este Esta fue la sombra Y este va a ser Lo que es el delineador Porque ya ven que salió El delineador ahorita Es ojo Estoy un estúpido Para hacer papeles Lo siento Y vamos a poner En los ojos Rimmel Ok Vamos a poner Un poco de rimmel En el delineado Del ojo Y lo que Como le hacen Para tener Un ojo Cerrado Ahí está Le vamos a hacer La rayita de gato Y Nunca vayan a olvidar Hacer La rayita de gato Que yo quiero Os enseño Siempre Porque Hoy pica Porque es muy importante Marquen la rayita Me está llorando el ojo Marquen la rayita Esto nos hace De chulo Es como una pestañita Kira Si no tienes pestaña Con esto ya Por eso es el rimmel Y lo último Que tenemos Es un poco De rubón Era lo último Que me queda A la cara Pues por supuesto Ahí va la base Ok Esto lo usan En lo que viene siendo Portugal Porque en Portugal La gente es muy rara Vamos a usar Un rubón feliz De toda la cara Esto para vernos Feliz Es claro Voy a utilizar esta brocha Que le voy a usar Yuya en su video Gracias Yuya por tus enseñanzas Y queremos algo natural Lo vamos a aplicar a toquecito No me está viendo Ya se levantó Ya descubrió que agarre su maquillaje Y esto es para que no Así Así como la cara De penita Así Ahorita que terminemos Lo hacemos bien Tenemos que cubrir todo 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 Natural Recuerda nunca exagerar El producto Porque Miren Te puedes ir Siempre no Nunca Aquí nos vamos a ver Así como Rodolfo de reno Ay que bonito Rodolfo de reno Muy buena persona Ese reno Y lo que tenemos que hacer aquí Hazte cuenta que yo tengo esta Que es la que estoy aplicando La feliz Pero siempre tenemos todo Un lado triste ¿Conoces el icono de Bueno y malo? O así pasa Somos penosos Pero tristes A veces Entonces vamos a quitar esto De este color Lo vamos a aplicar aquí Así como que si las venas Nos las cortamos Y vamos a tomar el café Café ahora Morenitos Cucurumbe Y lo vamos a aplicar a toques también Esto para crear un efecto Bueno y malo Como la película de Rudy Cursi Nunca nunca Vayan a arruinar Lo que viene siendo Nuestra chapita Porque eso es muy importante ¿Ustedes van a lavar mis cochas? Ay no Esto suelta polvito Y yo siempre Siempre usen esto Y bueno Terminamos Este tutorial de maquillaje Espero que les haya gustado mucho Recuerden que este es un maquillaje Exótico Si lo quieres aplicar Por favor Mándame una foto a mi Instagram Me gustaría verte Te vas a ver muy bien Te vas a ver muy exótico Muy exótica Este maquillaje es para hombres y mujeres Completamente Te recuerda siempre Hacer las pestañitas Y Ponerte sombra en los labios Para que te vean los dientes Como con hoyo Color verde Asquerosa Y bueno Eso fue el video Ok mejor voy a voltear la pantalla Eso fue el video de hoy Espero que te haya gustado muchísimo Si fue así Regálame un pulgarcito arriba Digo ya estoy todo manchado Todo feo Y comentame aquí abajito ¿Cuántos granos crees que me salgan para mañana? Y no olvides seguirme Para mis redes Que son Facebook Twitter e Instagram Y bueno En este tag La verdad es que no le pregunté a nadie A quien lo quería hacer Y no sé Así que nada más Voy a tallear a dos amigos Voy a tallear a Jonathan Y voy a tallear a Neshudo Para que hagan este Este reto Si no te ves quiénes son ellos Abajo te voy a dejar en el video Quienes sus canales Para que vayas Y te suscribas a sus canales Y los sigas Etcétera Y para que les hagas spam Y les digan Les digas que hagan este reto A ver si quedan más chulos que yo Que lo dudo Y bueno Eso fue todo por hoy Ahora sí Adiós Nos vemos Gracias Roblito por etiquetarme Un abrazo amigo Y es todo Bye Chau Chau